Cortés y asociados, problemas legales, soluciones humanas, asuntos en las diferentes áreas del derecho, 10 años nos respaldan, licenciado Josafat Alejandro Cortés Piña, maestro en derecho, avenida 20 de noviembre número 609-A, colonia Las Flores, en Las Chuapas, o a los teléfonos 923-23-716-78 o 923-23-77700, citas por WhatsApp 923-101-91-17, 923-105-2291, Cortés y asociados, problemas legales, soluciones humanas.